hola amigos miren qué belleza de sopa vamos a hacer hoy es una sopa de carne con vegetales no hay vegetales en especial no vamos a tomar todos esos vegetales que tenemos en casa y vamos a hacer esta receta bueno amigos sin más los invito a que se queden viendo este vídeo está como ustedes están viendo riquísimo amigos riquísimo y para nuestra sopa necesitaremos una libra de carne dura carne para caldo y si le puede poner también huesito sería perfecto porque el hueso le va a aportar sabor cebolla roja pimiento cilantro cebolla blanca o cebolla larga achote tres dientes de ajo o una cucharadita de pasta de ajo pimienta sal comino a esta sopa le vamos a poner los vegetales o las verduras que tengamos en casa miren yo voy a utilizar una papa grande una papachola una zanahoria un pedazo de calabaza o de zapallo un choclo tierno un pedazo de col o repollo y voy a utilizar estas habas usted puede utilizar cualquier tipo de granos o cualquier otra haba que tenga bueno realmente esta sopa se hacen con los vegetales o las verduras que uno tenga en casa empezamos haciendo un buen refrito tenemos las dos cebollas el pimiento y el ajo agregaremos un poco de achote o aceite 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 con color comino a gusto pimienta a gusto y solo un poquito de sal aquí esto vamos a sofreír unos cinco minutos mientras tanto picamos la carne en pedazos medianos recordando que ella se va a recoger cuando hierva esta carne es carne dura para caldo carne de pecho y vamos a sellarla acá hasta que cambie de color serán unos cinco o siete minutos bueno aquí vamos a agregar agua caliente para ablandar esta carne vamos a poner litro y medio pero si va faltando le vamos poniendo entonces miren usted va a escoger si usted tiene algún vegetal que sea duro lo va a poner aquí a cocinar yo voy a poner estas habitas que se demoran un poquito más también adicionalmente miren usted puede poner un asiento hay un rollito de las hierbas que usted desee como por ejemplo tengo tallos aquí de cilantro de apio de perejil para que le dé sabor a esta sopa entonces vamos a poner 30 minutos a ablandar esta carne aquí vamos a quitar los tallos ya ellos aportaron todo el sabor entonces miren la carne está media suave las habitas también ya están suaves también esas están por completo y tengo acá no tengo acá la papa el choclo la calabaza la zanahoria y la col tengo todo picado y todo esto vamos a poner acá esto es más o menos así como no sé si usted conoce bueno creo que todo el ecuatoriano todo ecuatoriana ha ido al mercado a la tienda y venden unas bolsitas con verduras así picadas bueno entonces más o menos es como que vamos a poner una de esas fundas es a gusto y aquí vamos a dejar cocinar esto 20 minutos comprobamos la sal y le añadimos por último el cilantro está súper que rico miren nuestra sopa está lista se ha espesado así solo con los pedacitos de calabaza porque las papas como ustedes están viendo están casi enteras bueno entonces aquí comprobamos el punto de la sal vamos a darle el cilantro bueno y nuestra sopa amigos miren apagamos y está deliciosa esta sopa rinde para cinco o seis porciones así bien grandes y la carne quiero mostrarles entonces antes de servir lo suavecita que está miren dicen que si la carne se corta con una cuchara es porque la carne está el detalle para que esta sopa quede así rica es esto usar una carne dura y dejarla cocinar hasta que se pueda cortar con la cuchara bueno vamos a servir finalmente amigos nuestra deliciosa sopa de carne está lista como ustedes están viendo no solamente tiene una presentación así hermosa sino que también es altamente nutritiva no hay que complicarse con esta sopa usted puede tomar los vegetales que tenga a la mano los que le hayan quedado ahí en la nevera y la carne también tiene que ser una carne dura ninguna carne en especial bueno amigos sin más yo me despido espero y les haya gustado esta receta ha sido un gusto hasta la próxima bye bye vamos a probarla 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 vamos a probarla